Compartimos este bonito tema que es un cover ya tradicional Allá en los Olivos Que Dios les bendiga, gracias por sumarse a este canal oficial En la soledad, en aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo ahí, con las aves formó su concierto Uniendo su voz Así fue llevando a la cruz del Calvario En ella el pecado de la humanidad Sus últimas frases fueron de bondad Perdónales, Padre, toda su maldad En la soledad, en aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo ahí, con las aves formó su concierto Uniendo su voz Así fue llevando a la cruz del Calvario En ella el pecado de la humanidad Sus últimas frases fueron de bondad Perdónales, Padre, toda su maldad En la soledad, en aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo ahí, con las aves formó su concierto Uniendo su voz Uniendo su voz En la soledad, en aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo ahí, con las aves formó su concierto Uniendo su voz Uniendo su voz